Continuamos con el temario y vamos a presentar la herramienta Darwin Test que ayer ya apareció dentro de todo ese listado que habíamos mencionado y que era una de las herramientas que se utilizaban para depuración. Bueno, es una parte que tiene práctica y lo he planteado de siguiente modo, voy explicando algunas cosas de la aplicación, os dejo un ratito para hacer los ejercicios y continuamos con explicación, así creo que es más fácil asimilar los conceptos. La aplicación la tenéis todos instalada en esta ruta, en la carpeta que se llama Darwin Test y ahí tenéis un archivo de access que tiene extensión ACCDB y es Darwin Test, la versión 3.3. Esta es una aplicación que hemos desarrollado desde Gbiz y la podéis descargar desde nuestra web. Pongo aquí la ruta, lo podéis descargar desde aquí, en concreto para esta actividad no la necesitáis pero bueno, que sepáis que la podéis instalar en vuestro equipo. Y bueno, para ejecutarla simplemente tenéis que hacer doble clic en el archivo que tenéis en la carpeta EC. Y bueno, si os parece podéis dejar ratones porque os voy a explicar y luego os voy a dejar un rato para que hagáis la actividad y simplemente voy a explicar cómo está organizada la situación de la aplicación. Bueno, como comentabas, es una aplicación que hemos desarrollado desde Gbiz a España y esta sirve para validar y para comprobar la calidad de los datos y para realizar correcciones. ¿Cómo funciona? Funciona cuando ya tenemos un archivo que está adaptado al formato estándar, lo importa en la aplicación y realiza una serie de chequeos. Esos son chequeos que comprueban la información que está contenida en algunos campos y son chequeos del tipo. El género empieza con letra mayúscula, la coordenada que me estás pasando está dentro del país que me estás diciendo que está, que son unas comprobaciones, bueno, las comprobaciones geográficas son como muy genéricas porque trabaja con una cuadrícula delimitando el país, pero te informa si, bueno, si te sirve para saber si el punto está muy lejos de dónde tiene que estar. Hace comprobaciones de este tipo y hace varias comprobaciones sobre distintos campos. Te comprueba si los campos obligatorios que se tienen que ajustar a un vocabulario controlado lo hacen, si no, etc. ¿Esto para qué sirve? Para que nosotros vemos la información que estamos a punto de compartir y que valoremos si hay que corregirla o no. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que nos detecte Darwin Test no tiene por qué ser errores. Es decir, tiene unos chequeos automáticos que pueden ser errores o no. Por ejemplo, una comprobación que puede hacer es, el autor de nombre científico comienza con mayúscula porque normalmente empieza con mayúscula o es una abertura. Igual te encuentran algunos registros que no encuentran con mayúscula, pero no tiene por qué estar incorrecto porque igual es un van de no sé qué o puede ser otra sigla que no sea. Entonces, siempre tenéis que revisar qué es lo que se está diciendo que está mal y vosotros valoráis si realmente es un error o no. Y aquí para todos los campos. También esta herramienta nos permite hacer las modificaciones directamente de la aplicación para que se guarden en la propia taladarwintest. Pero claro, también un poco la intención es que si son errores reales, por ejemplo, hemos detectado errores reales en las coordenadas o nos hemos confundido al meter una provincia o hemos metido un rango de altitud que no se corresponde con un valor real, pues que esas revisiones, esas correcciones las integremos dentro de nuestra aplicación, que al final es el objetivo, pues es depurar no solo de cara a lo que se va a ver en la web, sino a lo que ocurre en nuestra propia colección o en nuestra propia base de datos. Entonces, ¿cómo está estructurado? Primero os voy a explicar un poquito la estructura y vamos a ver las distintas cosas que hace y luego poco a poco vamos haciendo alguna actividad para ver todas estas partes. Tenemos como tres secciones, bueno, tres y tres secciones, que es una de selección, una de validación de datos y otra de exportación o de guardar coma. En la primera de selección vemos que tenemos como tres casillas, Darwin Core 1.2, 1.4 y Darwin Core Archive, que ya os viene como sonando de esto. Estos son las distintas formas de representar ese estándar de Darwin Core que vimos ayer. Es decir, el estándar define esos campos a los que tenemos que adaptar nuestra base de datos y luego 1.2, 1.4 y Archive son como distintas formas de representarlo. Es decir, con una tabla más sencilla, una tabla más compleja, con unos campos o con otros. Entonces son como distintas versiones del estándar. Actualmente se utiliza este, pero es cierto que todavía hay gente que tiene alguno de estos porque trabaja con aplicaciones que les portan a estos formatos. Entonces todavía permanece en la aplicación. Entonces en este punto únicamente nosotros seleccionamos con qué formato estamos trabajando, dónde está esa tabla con la que estamos trabajando y empezamos a trabajar. En la segunda sección, validación de datos, se encuentran todas las actividades que están relacionadas con ese chequeo y con esa revisión de la calidad. En la validación es el botón que directamente nos va a poner en marcha ese proceso de chequeo. Visualizar es para ver los errores que hay. Detectar caracteres, así, bueno, ahora lo veremos, que nos sirve para eliminar posibles problemas de caracteres que hay en la tabla. Y esto sirve para actualizar los valores en las tablas. El último punto es salvar cómo. ¿Qué intención tiene esto? Nosotros hemos realizado una validación, hemos comprobado los datos y estamos en el supuesto de que hemos hecho alguna corrección sobre la tabla. O no. Entonces podemos exportarlo desde cualquiera de estos formatos a cualquiera de estos formatos. Si yo he metido como una Darwin Core 1.2 porque mi aplicación me ha exportado ese formato, puede haber hecho modificaciones o no, simplemente me interesa cambiarlo de formato y esa es la manera de guardarlo. Esto vamos a ver luego más despacito cómo hacerlo. Y bueno, aquí tenemos una pestañita que es la de configuración y herramientas que tiene pues algunas opciones para configurar estos chequeos que va a hacer y también tiene como otras acciones adicionales. Por ejemplo, una opción para convertir a coordenadas decimales. ¿Os acordáis de la función que utilizamos ayer que estaba integrada dentro de una base de datos? Pues esa función está integrada dentro de este botón o de esta opción. También tenemos una opción para generalizar coordenadas, es decir, partiendo de nuestras coordenadas originales, quitarles precisión y documentarlo en la tabla pues porque no nos interese compartir la ubicación exacta. También lo veremos con calma. Borrar registros selectivamente de la tabla que tenemos vinculada. Metadatos de la colección. Bueno, son unos formularios que nos permiten ingresar directamente los mismos metadatos que luego nos van a pedir en el portal de GBIF o en el IPT, que es la herramienta que veremos esta tarde. Y el índice de calidad aparente, que bueno, luego también vamos a ver que es un valor que nos da en función de esta validación que haya realizado, como una puntuación de calidad. Y bueno, esto es como la estructuración general. Entonces, vamos a empezar a practicar con una de las tablas. Yo he cogido todos los ejercicios que os he dejado en la tabla, perdón, en la carpeta compartida y me lo he dejado en mi carpeta Darwin Test. Trabajar con, haciendo lo mismo, haciéndonos una copia local para que no estemos todos yendo a la misma tabla, haciendo cambios de manera simultánea porque no sabemos cómo va a funcionar. Bien, entonces, puedo elegir cualquiera de los formatos, en este caso voy a coger Darwin Core 1.4 y en este primer campito lo que me dice es que seleccione la base de datos en la que está contenida esa tabla que ya se ha adaptado a mi formato Darwin Core. Entonces la voy a buscar por aquí. ¿No es la que está en la carpeta de ejercicio? Sí, esta, Darwin Core 1.4, ¿vale? Ah, vale, no se gasta, ¿no? Vale. Bueno, pues repetimos la operación con, simplemente prestar un momento de atención porque ahora os voy a dejar un momento para que lo hagáis y voy sitio por sitio si tenéis algún problema. Selecciono la tabla en el formato que quiero, con el que voy a importar, busco el documento, bueno, el archivo de Access. Algunos os ha salido antes este problema que es una advertencia de seguridad que en principio esto no tendría que ser más que aceptar y os tendría que aparecer este ventanita informándoos de que la tabla de Darwin Core ha sido vinculada. Bueno, no sé si... Hoy no, hoy no están las cosas por funcionar. No sé si ya estáis familiarizados con Access. Bueno, en teoría si conocéis Access, pues podéis hacer cosas con la aplicación igual un poco más avanzadas, pero en realidad no tendríais que saber mucho para poder utilizarla. Entonces aquí simplemente una cuestión muy básica es que cuando en Access estamos vinculando una tabla lo que hace es que nos la trae de manera virtual a la aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que me la mete aquí en la aplicación, aparece representada como con una flechita azul. La puedo abrir y ver todos los datos que contiene, que si os fijáis, pues es algo muy parecido a lo que vimos ayer, ya tiene todos los campos que corresponden al estándar, tiene toda la información, pero todos los cambios que yo haga en esta tabla, desde esta aplicación, los estoy aplicando a la tabla original, porque es una vinculación, es como que virtualmente la trae, pero todos los cambios se hacen en la original. Esto lo comento porque si no estáis más familiarizados con Access, es muy frecuente que lo consideréis una copia, que aquí hagáis cosas y que luego vayáis a la original y estén cambiadas también. Si os habéis equivocado, es un problema, claro. Simplemente lo que hace la aplicación es que la vincula y trabaja sobre la original. ¿Es una copia? Sí, él trabaja como con una... Ella te trae una vinculación, lo que va a hacer... ¿Es una copia? No, no es una copia, es la original. ¿Es una copia? Es la original. ¿Y tú puedes hacer una copia? Sí, sí, te puedes hacer una copia. Es más, en principio, los procesos de validación y de chequeo rutinarios no te van a hacer ninguna modificación en la original. Pero si luego tú haces una generalización de coordenadas y pierdes la coordenada original, lo estás haciendo sobre la tabla original. Que yo entiendo que todos tenéis copias y que es una práctica recomendable, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bueno, entonces, lo siguiente que nos interesa hacer con esta tabla, que para eso es esta aplicación, es validar los datos. Es decir, hacer esa comprobación de calidad. Entonces, esto se hace desde el botoncito validar datos. Entonces, en este momento nos dice que se van a realizar comprobaciones en la tabla Darwin con 1.4, ajustándose a la configuración seleccionada en las opciones configuración de validación de datos. ¿Deseas continuar? Dice, bueno, pues no, porque no he visto nada de la configuración y voy a revisar antes. No vaya a ser que no se ajuste a mi configuración. Entonces, voy al botón de configuración y herramientas. Esto lo vamos a ver ahora. Tiene siempre una configuración por defecto. En principio, lo configuráis una vez si queréis hacer alguna modificación y si no vais a hacer ninguna cosa diferente, no tenéis por qué tocarlo prácticamente nunca. La configuración de herramientas y la configuración de la validación se gestiona desde aquí. Configuración y validación de datos. Y me aparece lo siguiente. Me aparecen dos campos para poner una ruta y una nombre de bases de datos de especies 2000 y este que es un archivo de autoridades taxonómicas que, bueno, que en realidad son una base de datos de nombres como lo que teníamos en el catálogo de la vida. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que yo haga comprobaciones con una tabla de nombres, de mis nombres, acertándolo con otra tabla de nombres que en este caso es la de especies 2000. Y en este caso, aquí lo que tenemos son todos los procesos, o sea, son todas las opciones que nos van a permitir, no hagáis nada de momento, si es que os voy a dejar un momento, o sea, que prefiero que lo miréis, que me planteéis las dudas que tengáis y luego en la práctica lo vemos despacio. En estas opciones lo que son, son accesos a las configuraciones específicas de cada formato. Entonces, cuando hagamos ese proceso de validación, lo que va a hacer la aplicación es ejecutar una serie de acciones y esas acciones van a ir revisando campos. Entonces, en esta pantalla, que igual les parece un poco loca, lo que nos dice es qué campo va a revisar, en este campo dice va a revisar, va a ser record, va a ser sobre record, perdón, cómo se llama la consulta que él tiene por detrás que va a utilizar para realizar esa validación y qué tipo de comprobación está haciendo. Me dice, pues no, puede ser nulo y debe ajustarse a alguno de estos valores que estoy poniendo aquí. Entonces, si lo tengo activo, quiere decir que cuando llegue a ese botón de validación me va a estar realizando todas esas comprobaciones. Por ejemplo, continente. Pues si yo meto, aquí me está validando el campo continente, me está diciendo cómo se llama la consulta que va a hacer esa tarea y aquí me dice qué es lo que está comprobando. Pues que el nombre, el valor que ya ha metido en ese campo tiene que ser uno de los continentes que existan y que yo tengo ya en alguna parte de la aplicación. Entonces, él por defecto va a hacer todo esto con pruebas y géneros, empieza con mayúscula, también que en la identificación, la persona que identifica también se espera que sea un hombre propio que empiece con mayúscula, etc. Si queréis trabajar con la configuración por defecto, que es que hace todas las validaciones, perfecto, no podéis tocar nada. Pero sí que está bien que sepáis que esto está aquí porque si tenéis un manejo un poquito más avanzado de access podéis hacer modificaciones sobre estas consultas y decir, ah, pues quiero que además me compruebe que el género siempre sea este porque yo solamente trabajo con este género y si tengo cualquier otra cosa es que está mal, pues lo haría aquí. O quiero que, bueno, quiero que además me amplíe los valores y que en vez de estos metros me pongáis, pues tendréis que todo gestionarlo desde esta parte. Ya digo que es como un uso más avanzado, pero que sí que está bien que sepáis que está aquí. Volviendo a esta pantalla, una de las validaciones que hace es la que os comentaba, es compara nuestros nombres que le estamos proporcionando con una tabla de nombres que yo estoy metiendo por detrás. Es algo parecido a lo que hacíamos ayer que es un que visteis que funcionaba muy bien, pero con una tabla de nombres que en este caso aquí es de especies 2000 y que es una tabla que nosotros os pasamos o que os podéis bajar de la web. Pero una vez más, esto es una tabla que es una tabla de acceso. O sea, si vosotros queréis poner vuestra propia tabla de nombres lo podéis hacer. Lo único que tiene que ajustarse a una estructura que está tirada por defecto. Es decir, si yo tengo mis nombres que sé que están bien revisados y todo lo que quiero publicar tiene que ajustarse a esos nombres, cambio los datos de, la tabla que os proporcionamos por lo de vuestra tabla y de esta manera nos va a avisar cada vez que hay algo que se salga del tiesto. ¿Me explico? No sé si... O sea, que ya trabajaríais con algo mucho más concreto y más adaptado a vuestras necesidades, a vuestra publicación, a vuestra base de datos. En este caso vamos a trabajar con la tabla genérica que la verdad es que llevamos bastante tiempo sin actualizarla y es esta tabla de aquí que pone especies 2000 pero tenéis que descomprimirla porque no me he dado cuenta de... Ah, ¿está descomprimida? ¿La tenéis descomprimida vosotros? La descomprimís. Ah, vale, genial, pues tenéis que descomprimirla. La descomprimís y funciona, bueno, vuelvo para atrás. Funciona, el proceso es el mismo. Me dice, ¿cómo se llama la base de datos? ¿En qué ruta está la base de datos? Y vínculame esa... Bueno, esa base de datos a esa tabla. Entonces, busco entre mis archivos dónde está la tabla de los nombres científicos que ya os digo que en este caso es de especies 2000 pero que podría ser vuestra primera tabla de nombres. Le damos a abrir. Sí. La tienes que pasar a... Se puede, pero tienes que pasarla a acceso. Y le damos a vincular. Entonces, la filosofía es la misma de la que os he comentado antes. Vamos a vincular y lo que hace es que nos trae virtualmente la tabla con los datos aquí. Entonces, si os fijáis, simplemente para que echéis un vistazo. Este es el formato que tiene la tabla que nosotros utilizamos para las validaciones pero si a vosotros esta información os vale, pues borráis todo y aquí ponéis vuestro género, vuestras especies, vuestros autores y todas las validaciones las realizará contra esta tabla. O sea, que es una manera de personalizar esa validación. Y listo. Ya os comento que normalmente la configuración de la validación la hacéis una vez y a no ser que más adelante queráis hacer cualquier personalización no vais a tener que volver a tocarlo. Y ahora sí, ya he revisado la validación, estoy conforme con todo, así que voy a comenzar con el proceso de validación. Pestaña de validación, validar datos, sí, sí, ahora sí que sí, deseo continuar, deseo actualizar el índice de calidad aparente, sí. Este índice de calidad aparente, como os comentaba antes, es que va a realizar una serie de chequeos durante todos estos campos y en función de lo que se ajuste los valores que ha chequeado a los valores esperados teniendo en cuenta siempre que es una, son errores potenciales que no tienen por qué ser errores reales, él nos da un índice. O sea, ese índice no sale en ningún sitio y no vale para nada más que para comparar con tus propias validaciones de sucesivos chequeos. Es decir, yo hoy publico una colección, paso, valido los datos y me da un valor de calidad relativo, mañana vuelvo a hacer una actualización porque he corregido he hecho aquí modificaciones, he corregido géneros, he corregido tal, vuelvo a pasar las validaciones y mejora la calidad y me mejora el índice. Entonces ese índice tiene un valor que os vale personalmente para ver cómo va evolucionando la calidad de vuestros datos. Yo os digo que ni se publica en ningún lado ni se ve ni tiene un valor por sí mismo si no lo comparáis con nada. Sí, sí, de hecho es que 100% sí, de hecho los valores suelen ser 50 y pico es que tendríamos que ver luego os puedo enseñar cómo es el cálculo que hace pero que yo digo que es un valor relativo y es más es que igual de argumentos te puedes estar avisando de errores y luego tú como persona humana dices no, es que esto que me está diciendo que es un error no es un error esto realmente es así y de hecho vais a daros cuenta de que ahora mismo hay validaciones que están metidas o que o sea que son validaciones que todavía que tendríamos que revisar porque está comprobando cosas que ya se han cambiado igual en la norma o sea que que somos conscientes que simplemente pienso que tiene utilidad pues para hacer alguna revisión así geográfica para el tema de los géneros para contrastar con los nombres para ver si nos estamos saliendo de rangos en las altitudes para ese tipo de cosas y bueno yo insisto que a la hora de validar los datos ayer insiste mucho no tienes por qué utilizar ni todas las aplicaciones ni en un orden determinado nosotros os dejamos unas herramientas para elegir para evaluar y luego vosotros con la experiencia vais a ver las que os sirve cuál resulta más fácil de utilizar y en qué momentos conviene utilizarla o sea que que no es una regla le voy a decir que me actualiza el índice de calidad aparente y me eliminan las tablas de validación que ahora os cuento lo que es deseo continuar y en este momento lo que está haciendo es ir consulta por consulta por consulta de aquella tabla grande que hemos visto haciendo comprobaciones como la tabla no es muy grande pues no ha tardado mucho y nos ha salido esta pantalla nos dice que ha finalizado la validación y que hay posibles errores a corregir y nos salta y nos saca un montón de 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 nombres que se corresponden normalmente con campos de ese estándar que son campos en los que ha encontrado algún error pues en basis of record ha encontrado algún error en bonding box provincias también en el colector en el género en el reino bueno bueno esto está fatal le decimos que sí ok esto está fatal pero de modo es potencialmente fatal pero no puede ser y luego nos pregunta una cosa más esto bueno esto es importante dice a continuación se va a chequear si los registros contienen caracteres así anómalos esta operación puede durar unos minutos o varias horas dependiendo del tamaño de la tabla queremos hacerlo ahora o queremos hacerlo luego consejo si la tabla es muy grande y tenéis tiempo y lo podéis dejar haciendo pero es un proceso que es muy lento porque lo que hace es que va mirando campo por campo revisando una serie de caracteres entonces lo digo para que tengáis en cuenta que esto puede tardar y que son los caracteres así pues son caracteres que se meten son caracteres anómalos que se meten en los campos de información y que a lo mejor no los vemos pero que luego a la hora de exportar otro formato o tratar de publicar en Gbif nos hace cosas raras como saltos de columna nos desestructura la tabla o sea nosotros vemos la tabla perfecta pero luego nos hace cosas y no nos deja publicar entonces son cosas como saltos de carro no sé qué más hace muchas comprobaciones espacios algunos caracteres o incluso dentro de estos ASCII hemos metido validaciones en caracteres muy tontos como pueden ser tildes que en algunos casos hemos comprobado que unas tildes puestas de una manera y no sabemos por qué dan errores entonces se sustituyen por unas que están bien o comillas o bueno que son un montón de caracteres entonces por eso el proceso es muy lento porque va comprobando todos esos caracteres campo por campo entonces bueno estamos haciendo averiguaciones para ver si se puede agilizar pero es un proceso pesado entonces yo voy a decir bueno como esta tabla es pequeñita pues igual le doy así no le dice que no le voy a decir que no sí bueno es que esta tabla a ver un millón de registros va a tardar mucho en validarlo sí eso es grande esta no sé qué tiene a ver esta tiene mil registros esto me imagino que no va a tardar nada luego también depende de cada equipo ¿no? bueno pero le he dicho que no porque porque prefiero avanzar en lo siguiente explicaros y luego ya le damos me ha salido un mensaje antes que me ha dicho va a eliminar las tablas de validación que bueno a mí muchas veces cuando me salen mensajes en access no los leo le digo que sí a todo porque pero bueno pero en este caso bueno le he dado que sí las tablas de validación son las tablas que genera con los errores que ha encontrado entonces son todas estas tablitas que vais a encontrar aquí arriba y que empiezan con una A A guión bajo bases o récord A guión bajo colector que son todos esos errores que ha encontrado entonces cuando hago una validación me elimina la anterior no le vais a decir que sí porque estáis haciendo una validación bien entonces vale ya lo he validado y ahora quiero ver qué errores son los que ha encontrado entonces para eso vengo aquí visualización y chequeo de datos DarwinCode y me aparecen todos esos campos que ha encontrado o sea todos esos campos que además coinciden con esas tablas que están ahí que en principio no tenéis por qué tocar y la manera de comprobar el error que ha encontrado en cada caso es seleccionando un campo una tabla y darle a chequear problemas encontrados entonces me muestra un formulario con todos los campos que tiene la tabla me marca el campo problemático y me dice la comprobación que está que está haciendo no puede ser nulo tiene que ajustarse un valor etcétera y además me salen todos los registros que en los que ha encontrado un error o sea que puede ir uno a uno comprobando si tenéis un millón de registros y os encuentra 500.000 registros con errores pues igual es mucho más fácil ir a la tabla y decir ah es que he encontrado este error o podéis revisar unos pocos haceros una idea del error que tiene y ya en función de eso evaluar que hacéis por ejemplo en el campo género me está revisando el campo género chequear nombres con problemas y me dice que comprobación está haciendo pues espera que la primera letra del género sea con mayúscula ¿qué he encontrado? pues que aquí en el nombre científico está bien clic que aparece bien pero luego cuando lo he ido a meter en el campo género pues me he equivocado y lo he puesto con minúscula perfecto pues entonces y si voy navegando por aquí eso es un formulario de acceso y en acceso siempre pues se navega siguiente, siguiente vemos que he encontrado varios de estos casos no so esto como funciona pues yo aquí puedo realizar la modificación ahora te lo explico y yo bueno lo voy a modificar le voy a poner una mayúscula y le voy a decir para validar cuando yo estoy validando no me lo cambia en la tabla vinculada sino que me lo cambia en una tabla intermedia para que luego yo decida si lo cambio o no lo cambio en la tabla intermedia ¿ok? yo he validado me lo está guardando en una tabla intermedia imaginaos que ya he realizado la validación de todos estos errores que me ha encontrado Darwin test pues mira algunos eran errores otros no soy consciente de que esto ocurre me han salido coordenadas mal pero no tengo tiempo de corregirlas entonces mira voy a tomar nota me guardo esos números pero ya lo haré más adelante etcétera etcétera y cuando ya he cuando ya he realizado todas estas modificaciones en una tabla que es intermedia perdón vengo aquí y digo bien pues como he hecho estas modificaciones si quiero que me haga estas modificaciones en la tabla vinculada le daría aquí o no quiero que me haga me lo haga en la tabla original pero creo que me cree una tabla que es como una copia corregida entonces en función de la opción que queráis podéis hacer esto si yo doy actualizar la tabla Darwin core vinculada me dice que se van a cambiar se van a hacer las modificaciones en la tabla original ¿estás de acuerdo? sí o sea por no preguntar que no sea que no sea a veces hay que leer entonces en este momento yo el cambio lo he realizado en la tabla original si volviese a realizar la validación ahora mismo con las mismas condiciones ese error que yo he corregido no me aparecería entonces esta tabla intermedia se genera y luego también tiene utilidad porque igual la podéis utilizar como un mecanismo para actualizar vuestra base de datos original aparece el número de registro que tenéis aparece la modificación que se ha hecho y el campo que se ha corregido entonces podría servir para luego hacer un recuento de mira he corregido esta información en estos campos voy a tenerlo en cuenta para actualizarlo luego en mi base de datos original mi consejo es que los cambios los realicéis siempre en el origen porque si yo lo corrijo aquí esto lo comparto con Gbif y dentro de 6 meses vuelvo a hacer una publicación y no lo he corregido me va a salir otra vez el mismo error voy a pegarme el mismo trabajo en corregir o sea que no tiene mucho sentido ¿te crea la tabla con todos los registros? todos con todos si yo le doy aquí creo que ha le dado a la otra me crea ¿te acuerdas de cómo se llama la tabla? me crea una tabla que se llama Darwin Core 1.4 validada y tiene todos los registros pero ya con las modificaciones que hemos realizado aquí ya os digo que este es como simplemente como que fuese una copia para no aplicar los cambios a la original por la razón que sea querer mantener la copia si el error es un error que está compartido en varios campos que esté en el error ahí es que se va a comunicar si ¿no se puede corregir varios campos al mismo tiempo o tiene que ser uno por uno? varios campos al mismo tiempo te refieres varios registros que tienen el mismo error si en este caso hay que corregirlo uno a uno o bueno igual es más práctico irte a la tabla y directamente cambiarlo es que claro eso es para evaluar originalmente esta herramienta se diseñó con una idea de chequeo simplemente de esto es lo que pasa ahora ve a tu tabla y lo corriges pero si hubo algún usuario que nos sugirió oye ¿por qué no implementáis una opción de modificación? pero yo las correcciones en Darwin Core solamente lo haría para cosas muy puntuales quería cambiar esto porque es muy rápido lo publico y ya mañana lo reviso en mi tabla pero para correcciones serias yo iría directamente a la fuente o cuando hablamos ya de un volumen muy grande pues claro ir registro a registro es muy pesado o también se puede hacer pero de otra manera como más avanzada y si controlas de actes que tampoco que no está pensado como para que lo hagas así pues nada y dicho esto si queréis os dejamos un ratito para que hagáis esta misma práctica la última vez COS que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer